hola a todos bienvenidos un día más al canal quieren ver todas las transformaciones que se siguen haciendo algunos muebles de ikea entonces no te puedes perder este vídeo de principio a fin si aún no estás suscrito hazlo ahora mismo suscríbete al canal junto con la campana de notificaciones es la única manera para no perderte el siguiente vamos a verlo vamos a empezar con este zapatero de rejilla es de metal que me parece fantástico lo que han hecho es apilar estos zapateros que cuestan cuatro euros cada uno apilarlos en un rincón y realmente tienes espacio para muchos pares de zapatos aquí lo puedes ver lo puedes poner también dentro del armario colocando uno sobre otro hasta formar una pequeña estantería dependerá mucho también del espacio que tengas disponible el día que no los necesites es muy fácil solamente los cierras porque son plegables y los colocas detrás o en cualquier rinconcito que seguro que no te va a ocupar espacio y al ser de metal no tiene mucho mantenimiento es una idea muy buena muy práctica y muy económica porque cada zapatero como os dije cuesta cuatro euros y ahora vamos con la siguiente que tampoco tiene pierde lo que ven por aquí en principio es una base para ordenador es para elevarlo y para evitar tensiones en el hombro y en el cuello aquí lo pueden ver pero gracias a esta idea podemos ver que también lo podemos tener en el rincón del café y ahí colocar las fichas lo que se vaya a usar la tableta de chocolate y hasta las bolsitas de infusiones este cajón al ser muy delgado y de bambú va muy bien en la cocina encima han colocado la cafetera el azucarero pueden colocar también las tazas y entre la mesa y el soporte hay un espacio como podéis ver y han colocado los platos me parece una idea genial vamos a ver ahora los trucos que se pueden hacer con el famoso mueble calax depende de la imaginación que tengas vas a poder formar el mueble que quieras aquí por ejemplo han usado dos módulos uno de dos con dos cajones cada uno les han colocado tiradores de cuero que están monísimos y también una tabla y madera natural en la parte de arriba en la parte de abajo han usado un módulo de cuatro cajones dos cestas en fibra natural en los dos primeros huecos en los dos siguientes puertas con sus respectivos tiradores y han elevado el mueble usando patas oblicuas en color madera natural que hacen juego con la tapa el mueble les ha quedado de 10 me gusta muchísimo y para el recibidor está perfecto si quieres ver más trucos transformaciones cambios a los muebles de que apásate por mi canal que tengo algunos vídeos que te van a interesar y esta es otra idea que también está hecha con los muebles calax no tienen cajones no tienen puertas tampoco tienen cestas los han convertido en botelleros y sí que les ha quedado muy bien si los pintas en el color que más te gusta y le colocas estas que ahora vienen en materiales distintos te puede quedar algo parecido a esto precioso un taquillero o como un armario con bastante espacio de almacenaje que finalmente todos buscamos y ahora vamos con esta creación que a mí personalmente me encanta es un mueble tocador hecho a base de módulos calax han usado un módulo de 2 y otro de 3 cada hueco lleva dos cajones y cada cajón un tirador de madera redondo han elevado cada módulo del calax con cuatro patas oblicuas y han unido los dos módulos con un tablero en color blanco que hace de mesa realmente han echado a volar su imaginación y han creado este mueble tan bonito que colocándolo en la habitación tiene mucho espacio de almacenaje gracias a los ocho cajones que tiene pero esta creación no ha quedado aquí han completado con este espejo en color blanco que creo que está 89 euros y a modo de que parezca un espejo de tocador de los típicos que llevan las bombillas han colocado en todo el contorno interior guirnaldas led si has llegado hasta aquí te invito a que te suscribas al canal sólo tienes que darle al botón rojo de suscripción junto con la campana de notificaciones eso es lo importante de lo contrario no te llegará avisos de que tengo un nuevo vídeo y en la cocina a veces no sabemos dónde colocar las cebollas las patatas los ajos y todo lo que no va en la nevera y así poder conservar estos alimentos en buen estado fijaros en esta idea que han tenido son los famosos zapateros trones en color negro en un lado los zapateros permanecen intactos y en el otro les han hecho algunos boquetes imagino para que los alimentos que se guarden tengan la ventilación necesaria ahora lo prácticos que son no lo sé si alguien me lo puede decir si alguien lo tiene me lo deje en los comentarios y por aquí tenemos otra usando los zapateros en color blanco combinado con madera en color natural han formado una estantería aquí han usado exactamente ocho zapateros y ya sabéis que no solamente se pueden usar para guardar zapatos sino también otros accesorios como por ejemplo libros revistas y otras cosas que no se quiere que estén a simple vista y fíjense ahora en este kit completo se trata de un mueble para la televisión hecho a base de zapateros trones también en color negro sí que les ha quedado muy bonito y muy original se puede jugar con la posición de los trones puedes colocar dos abajo tres abajo y colocar una televisión más grande porque esta que está aquí es muy pequeña aunque tal como está tal como lo ves aquí vendría muy bien para pisos pequeños pisos de alquiler o de estudiantes y ahora vamos con esta transformación que me parece buenísima genial es el diván emnes en principio es blanco aquí lo han pintado lo han puesto en color lila morado en un extremo han puesto este cambiador que también está pintado debajo por supuesto ha quedado mucho espacio de almacenaje para colocar cestas con pañales toallitas o todo lo que se puede utilizar porque los niños utilizan muchas cosas y ha quedado como una especie de mini cuna mini cama con una barandilla por aquí tenemos otra que es muy parecida no lleva el cambiador pero lleva dos módulos calax de dos cajones en cada hueco cestas de tela para tener lo necesario en la parte exterior y en la parte interior que queda por dentro imagino que van las cosas que no se usan diariamente en la parte de arriba colocas el cambiador como lo tienen aquí y por el otro lado te queda una mini cuna preciosa y es increíble el cambio que puede dar esta estantería que es de acero galvanizado aquí la pueden ver cuando la pintas en color dorado tal como la puedes ver aquí puedes pintarla en los colores que quieras sólo cuesta 20 euros y hasta puedes colocarle vinilos en cada balda que tiene si pasas mucho tiempo delante del ordenador trabajando mira esta idea que la puedes coger han colocado dos cajones de madera pino que si no me equivoco están a 15 euros y una balda que sirven de soporte los cajones para el ordenador de sobremesa y la balda horizontal para el portátil si te gustan las lámparas de fibra natural mira esta idea es una lámpara de plástico de las típicas que tiene Ikea la han forrado con cuerda de yute y ha quedado de esta manera para encender la barbacoa aquí no se han hecho problemas han cogido este accesorio que es un porta utensilios le han colocado dos tornillos con pernos y un mango de madera y ya tienen un accesorio perfecto para encender la barbacoa y con estos archivadores convertidos en cestas para guardar patatas y cebollas nos vamos hasta el siguiente vídeo nos vemos pronto chao